Muy bien, van a aprenderlo, van a aprenderlo. ¡Vamos! Que lo junta feliz, que lo junta feliz, que lo junta feliz, que lo junta feliz, que lo junta feliz. Un aplausos por Un aplausos. Canten más fuerte, piden por favor, otra vez. ¡Ale, ale! ¡Más fuerte! ¡Que lo cumplan! ¡Vamos! ¡Que lo cumplan feliz! ¡Que lo cumplan feliz! ¡Que lo cumplan amor! ¡Que lo cumplan feliz! ¡Que lo cumplan!